¿Nos podían comentar cuál es el reclamo? Sí, buen día. Bueno, este es un movimiento, una medida nacional, es una movilización a nivel nacional, donde se está llevando adelante, solicitando la emergencia en el transporte. Nosotros como localidades, además del transporte y turismo, nosotros como localidad tenemos más actividades, no solo del turismo, tenemos muchas empresas que se dedican al transporte escolar, empresas que se dedican al transporte contratado, la modalidad, la modalidad que tiene cada empresa, contratado ocasional y turismo. Es por eso que nosotros nos hemos reunido y realmente estamos viviendo y pasando momentos realmente muy críticos. Nosotros, la actividad nuestra que realizamos a partir de que comenzaron los decretos con esta pandemia, fuimos los primeros, que quedamos sin trabajo, fuimos los primeros que hasta el día de hoy no hemos tenido ni siquiera ninguna respuesta y nuestras calculaciones pasaron a ser cero. Nosotros realmente ya no damos más, realmente estamos viviendo en situaciones muy críticas y es por eso que nos hemos reunido y hemos elevado a ambos municipios porque necesitamos que de parte, necesitamos del acompañamiento de ambos municipios para que tengan una decisión para acompañar y atravesar y pasar esta pandemia. ¿En qué consiste el petitorio? El petitorio consiste en exhibiciones de patentes de todos los vehículos que están registrados para el transporte de pasajeros en cada municipio que no se pague patentes hasta que esto se normalice, exhibiciones de licencias comerciales, que no se pague la licencia comercial hasta que esto se normalice, exhibiciones o prórroga de los vencimientos de las licencias de conducir, tanto de los titulares de las empresas como de los choferes, acompañamiento de parte de Lenin, acompañamiento económico con financiación para que las empresas puedan pasar este trayecto. No estamos pidiendo que nos regalen nada, estamos solicitando crédito a tasa cero donde los ejecutivos, si bien el ente no es municipal, por ejemplo el municipal, donde los ejecutivos pueden tener mayor injerencia que nosotros a la hora de pedir. Para nosotros como transportistas es muy difícil llegar a conseguir unos créditos y encima, con el agravante, si es agravante, pero siempre nos pasa lo mismo para decir que pareciera que si sos de acá no te damos, tenés que hacer aportes para que te den crédito. En lo que va de la cuarentena no han recibido ningún aporte de ninguna institución. No, no, nosotros hemos venido bancando solo como empresa, ya no damos más, muchos colegas han tenido que vender algunas unidades para poder seguir llevando adelante y para pagar sueldo a la gente. Lo del ATP tampoco lo vienen recibiendo, ¿no? Buen día. Sí, qué tal, buen día. Nosotros básicamente, o sea, lo que estamos solicitando también es el cumplimiento de las ordenanzas. Hay ordenanzas que ayudan o deberían ayudar a mantener el compre local con respecto a los servicios de transporte. Nosotros tenemos, en Cutralco, tenemos la ordenanza 231, sancionada en 2007. Existe una ordenanza paralela en Plaza Wilco que regula el transporte local. Esto es para beneficiar a los empresarios locales que a su vez se benefician las familias locales de los choferes. Básicamente estamos buscando que se cumpla eso también porque eso nos ayudaría, digamos, a mantener el negocio local. ¿Cuántos trabajadores están en esta situación? ¿Trabajadores directos? Claro. Trabajadores directos son 200 o 200 personas. Y directamente, como te decía, son 400 más o menos. 400 personas que dependen de todas las empresas locales. Somos muchas, somos 40 empresas que estamos en esta situación crítica, como te decía. Y nosotros también hacemos nuestro aporte a la economía local, no solo en Chupere, sino hay talleres que también se benefician de esos servicios, porque nosotros tenemos que hacer un mantenimiento constante de las unidades. Y bueno, todo eso hoy por hoy se ha parado. Y nosotros no recibimos ayuda de nadie. Lo hacemos con lo que nos está quedando. Y básicamente ya en muchas situaciones ya no da la situación, no da como para mantener ya más sueldo. ¿Cómo van a continuar las medidas más o menos? ¿Tienen expectativas más o menos de que le tengan una respuesta acá en el municipio? En función de esa, de la espera de las respuestas que van a tomar algún otro tipo de medida. Y vamos a ir seguramente profundizando en función a la respuesta de los municipios, básicamente, en este caso.